¡Mira! ¡Aquí viene Leo la troca curiosa! ¡Leo! ¡Mira! ¡Hay una sorpresa en el sube y baja! ¡Es el gorro de Santa! ¿Lo quieres probar? ¡Mmm! ¡Te ves tan guapo! ¡Wow! ¡Leo tiene pedazos de un árbol de Navidad! ¡Vamos a juntarlos! ¿Cómo empezamos? ¡Claro! ¡Con el tronco! Ahora las ramas... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... ¡Leo! ¿Sabes con qué se adorna el árbol navideño? ¡Sí! ¡Juguetes y luces! ¡Vamos a buscarlos! ¡Ajá! ¡Ahí viene Max el excavador! Tiene decoraciones bonitos en su canasta ¡Se van a ver muy bien en el árbol! Max... ¿Quieres decorar el árbol navideño? ¡Jeje! ¡Excelente! ¿Qué está pasando? ¡Ah! La carretilla elevadora nos trajo unas luces ¡Hasta tiene una estrella en la caja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a poner las luces en el árbol! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está el árbol de Navidad! Primero, las decoraciones. Luego, bastones de carremelo. Las luces. Y la estrella. Amigos, ¿cuándo llega el Año Nuevo? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! El Prate. Llegarliño pincelme jour. Llegar la fakinza. Llegar la fkinza. Gracias por ver el video.